hola qué tal chicos bienvenidos a otro vídeo más el día de hoy haremos una ilustración un poco sencilla esta la hice en twitch en vivo entonces no olvides seguirme también en twitch estaríamos haciendo este tipo de trabajos ilustraciones etcétera en vivo para que me acompañen y puedan ver el procedimiento dar un poco de retroalimentación opiniones etcétera bueno yo quise hacer como una especie de mi propia versión de composición de frutas un trabajo que mucha gente hace cuando está practicando pintura y pues evidentemente no es pintura es un medio digital pero quise hacer una especie de parodia o interpretación propia aquí me ven acomodando a los elementos básicos entonces todavía no me preocupo por las proporciones los tamaños los elementos incluso lo que me interesa es tener una base sólida entonces ya sabía que iba a ocupar una mesa que quería una silla en la composición que se va a ver el fondo y que quiero una iluminación dramática entonces empecé a mover los elementos de una forma y otra diferentes posiciones hasta encontrar algo que me llamara la atención y me tardé un buen rato la verdad experimentando con diferentes tipos de no sé colores y iluminaciones acomodo de los elementos hasta que no me convenció y entonces realmente dio mucho fruto porque si se fijan ya llevamos casi un tercio del vídeo y apenas estoy empezando a colocar los elementos le dediqué una tercera parte del tiempo solamente a acomodar los elementos básicos donde quería que estuviera la mesa en qué ángulo la cámara la altura la distancia el fondo y la silla no ya aquí realmente empecé a de una manera muy sencilla a colocar elementos por ejemplo yo quería un mantel en 3d es un poco más complicado porque tienes que hacer una simulación de telas y el problema es que como son fórmulas matemáticas muy exactas se ve muy perfecto tienes que meter imperfecciones entonces en este momento me ven metiendo toda clase de arrugas e imperfecciones a la tela para que no se vea tan tan matemáticamente exacto entonces empezar a referenciar otra vez manteles de fonda mesas de fonda y empecé a meter elementos yo tengo bastantes elementos mexicanos y empecé a como a probar y experimentar que puede funcionar y que no algunos tuve que modificarlos por ejemplo la taza de barro la textura estaba no estaba estaba perdida entonces tuve que empezar a escarbar entre mis ilustraciones que me podía servir que no y fue un no se fue un proceso bastante tedioso más de lo que me hubiera gustado que fuese yo pensaba que sería tan sencillo como simplemente meterme a mis archivos y meter todo lo mexicano pero realmente no fue tan tan fácil porque muchos eran elementos viejos que a lo mejor no estaban en su mejor o sea que eran de eran tan viejos que no estaban bien hechos sabes de cuando estaba apenas aprendiendo a modelar 3d entonces tuve que empezar a trabajar los cosas que no esperaba que pasaran yo pensaba que solamente era meternos y aquí por ejemplo me ven corrigiendo la textura de la taza de barro porque se ve se ven los cortes entonces pues nada tuve que dedicarle tiempo que no esperaba a elementos como la taza de barro igual jale por ahí tenía un bowl que aunque no era mexicano se me ocurrió reutilizarlo para que estuviera como un bowl de barro en donde meter nichas tuve que correr la simulación de nichas no me convencían y es lo difícil de las simulaciones que no no van a correr como tú quieres entonces tienes que fabricarlo de cierto modo para que los elementos se comporten más o menos como tú quieres que se que se comporte incluso se me creció blender ni modo y tuve que empezar a otra vez acomodar las nichas y entonces es como un intermedio entre lo que quieres y lo que el programa te da y pues nada chicos de aquí pues fue solamente acumular los elementos restantes ya teniendo esto pues realmente no era tan complicado lo más complicado fue los las simulaciones debería decir y lo tedioso de tener que acomodar todo en escena de una manera coherente pero fuera de eso la imagen fluyó bastante natural y así fue como quedó entonces pues no sé qué opinan chicos por favor comentenlo aquí abajo suscríbanse al canal si no están suscritos y síganme también en twitch que estaré haciendo directos en donde como en este haremos ilustraciones videojuegos y demás cosas en vivo para que puedan darme su retroalimentación los quiero mucho se porten bien y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo